Ratio, cero quintos Hermosillo, son, durante 76 años Don Mercedes Chávez Ávila ha vivido en la colonia La Cañada de los Negros, donde construyó su vida a base de esfuerzo y dedicación, hoy a sus 81 años vive donde mismo pero bajo una situación muy precaria. Audio, Don Mercedes Uno de esos números que Inegi ha dado a conocer en sus últimos datos estadísticos y también el sistema de cuentas individuales que coinciden que los mexicanos están destinados a pasar una vejez en pobreza, pues en muy pocos años la pensión será sólo el 27% del último salario, para los pocos que alcancen una pensión. A 21 años de que se instalara el sistema de cuentas individuales en México, el modelo anticipa que el presente de Don Mercedes será el futuro de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Cabe destacar que el sistema de ahorro para el retiro es sólo eso, pues no genera pensiones. De hecho no se cuenta con un sistema sólido de pensiones, por el contrario ha ido en detrimento y actualmente está en números rojos. Por ejemplo, quienes comenzaron a cotizar en el IMSS después de 1997, sólo tienen la opción de retirarse con lo que reúnan en su cuenta individual de ahorro para el retiro, mejor conocida como Afore. De manera que mientras las personas tengan fuerza y vitalidad para trabajar y ganarse un sustento podrán mantenerse por sí solos y al menos cubrir servicios básicos, pero cuando eso ya no es posible se van sumando más y más historias como la de Don Mercedes. Tener que aguantar el calor, ver cómo el techo y las paredes de su casa poco a poco se caen y la mayoría del tiempo acostarse y levantarse sin nada en el estómago, ha sido una situación que refleja el dolor y la tristeza en sus ojos cubiertos por cataratas. El anciano sólo pide que su situación mejore y que su hijo, que vive en Guadalajara, pueda ayudarlo un poco más. El originario de Hermosillo durante su juventud don Merced trabajó como jornalero en los Estados Unidos y luego de haber permanecido cinco años lejos de su tierra, volvió y formó una familia con su esposa quien murió a causa de un derrame cerebral hace más de 20 años. Anduve trabajando en varias cosas no y luego ya me dediqué al comercio y sí me fue bien, pero pues me casé y todo y entonces, sus palabras se cortan. Viví 52 años con mi esposa hasta que se murió, me casé bien por la iglesia y todo, pero pues son cosas del destino, comentó. Todo el dinero que ahorró don Merced durante su juventud lo gastó para poder ayudar a su esposa en su enfermedad y hoy en día tan sólo pide ayuda para poder tener luz y no dormir a oscuras y con calor en su vivienda. El servicio de energía eléctrica le fue cortado por no tener recursos para cubrir su costo. A pesar de que ha estado recibiendo ayuda de sus vecinos para alimentarse día a día, a quienes agradeció su generosidad, aseguró que aún le hace falta poder dormir sin calor y tomar sus medicamentos para poder llevar una vida más estable. Si usted desea apoyarlo puede acudir a calle Gastón Madrid número 128 en la colonia Cañada de los Negros, pues don Merced no cuenta con un teléfono ni familiares que le brinden ayuda. EXPMJNJJULIG 2018